Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo ¿Sabe dónde pone su mano? Yo toco mi punto de vista Por eso no la dejo Desde hace tiempo Tanta el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que lo obligó a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que para Después del primer beso nada la detiene Estoy a razón por la que está fiel de la calle No se conformo, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Que me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plamas nunca fracasan Me lo mamaron mano y hasta la grasa Me daña una hija puta como Tokio Porque se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo rico y se odio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rata Pero ya no es sucio, tú eres senda de yaca Tengo los dios que es chocha con bichos y bichos con algas Y si eres chumba pues mueve la falda A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Yo te la amo toda y te enchulo Se va a venir y grito Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano No come con su bebé Y por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo, no entiendo es suficiente Deja de pedirlo, no dejas que yo me vaya Dice que conmigo te entiendes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy feliz Pero voy a hacer cosas diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami, élévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuebo de Con lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendío No me ponte ready Hueputa como yo no te has comío Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solito rompo el hielo Sabes donde pone su mano Yo como y poco bebé Y por eso no la veo No te hace tiempo No te les veo No olvido lo que la separa No te les veo No te les veo No te les veo No te les veo Gracias por ver el video.